Ser buen vecino en realidad significa dejar un poco el encerramiento en la casa y empezar a pensar que podemos hacer más con los vecinos, encontrarse con ellos, compartir, convivir, construir alternativas frente al territorio en el que habitamos. Es muy importante que la comunidad se una, no solamente entre vecinos en los barros sino también en propiedad horizontal y eso surge de que hay necesidades que a veces el distrito no puede solucionar en un primer momento y que finalmente la comunidad organizada puede llegar a solucionar. A medida que uno va haciendo la gente se va conectando, uno va haciendo y la gente se va conectando, va haciendo y la gente va sintiendo que se va haciendo cada vez más grande la bolita. Entonces uno empieza con dos, tres, cuatro personas y al final puede terminar con una comunidad organizada. En A su Felicidad hemos logrado romper la apatía de los vecinos porque normalmente la gente, a pesar de que está a 10 centímetros, apenas un muro divide a las familias hoy. Sin embargo, con ellos no comparten. Para nosotros vencer esa apatía no fue fácil. Al principio teníamos pues toda la resistencia a los residentes que a veces no sentían que una asociación pudiese generar un espacio de convivencia para todos los conjuntos. Ya hoy, por ejemplo, hay evidencias de que pues estamos organizados, ya hay un equipo de trabajo en A su Felicidad que reúne los diferentes conjuntos y empieza a generar y a pensar en la solución. Siento que la gente lo que empieza a entender es que no solamente es mi apartamento y mi conjunto, no es de puertas para adentro que yo vivo como comunidad, sino es efectivamente lo contrario. Es el barrio en el que yo vivo, no solamente se representa por mi conjunto, sino por todos los conjuntos que están alrededor. Como comunidad hemos construido procesos organizados. Hemos logrado avanzar, por ejemplo, en los temas de seguridad. Hoy contamos con una red de seguridad. Hemos logrado que la gente entienda que votar sus excretas en el espacio público pues termina afectándonos a todos. Construir, por ejemplo, un reglamento para los bicitaxis, para los bicitaxistas, de manera que la gente pueda guiarse seguramente. Yo sí creo que debemos aportar desde esas organizaciones a cómo construir la ciudad. Ese es el camino, cómo construir una ciudad.